¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Es honor frisol de México! ¡Tú quieres de bonito cansado! Hola amigos, soy Juan Francisco García, hoy conoceremos un restaurante llamado Salsa y Sabor de Comida Mexicana que está ganándose el corazón aquí en la Colonia Stivis de San Pedro Sula, así que espero que me acompañen. ¡Ajúa! Estoy con Héctor Fajardo Que es el creador de este restaurante De la idea de salsa y sabor ¿Cómo está Héctor? Muy bien, gracias a Dios Gracias por la entrevista Juan Francisco Siempre apoyando a los emprendedores Y muy agradecido por la entrevista Gracias a ustedes por abrirnos la puerta De su restaurante ubicado aquí En la colonia Stevis, ¿cierto? Así es, estamos en la calle principal De la colonia Stevis Desde el día 18 de noviembre Que fue la inauguración Y pues dando un diferente concepto De lo que es comida mexicana Para la ciudad y para el sector De aquí, el sector Palenque Como es conocido, el sector Los Alpes Héctor, cuéntenos un poquito Del menú que ofrece salsa y sabor Ok, tenemos un menú Donde la especialidad es mexicana Tenemos lo que son tacos mexicanos Lo que son chilaquiles Lo que es enchiladas Que es dentro de lo que más nos ha buscado la gente ¿Verdad? En cuanto al gusto Lo que más les ha gustado De igual forma tenemos una diversidad de tacos Tenemos tacos de camarón, de cerdo, de res El taco de camarón Que nos ha tenido bastante aceptación Ya que lo servimos en lechuga Y lo servimos en tortilla Y a la gente le ha agradado muy bien ¿Verdad? Aparte de eso pues tenemos entradas Tenemos lo que son las cochinitas Tenemos lo que es también Lo que le llamamos los charritos Que es tortilla de harina Son unas tortillas de maíz Fritas ¿Verdad? Con frijoles Y lleva su chismol ¿Verdad? Ok, y los precios ¿Cómo andan? Para que la gente vaya sabiendo también ¿De qué precios pueden encontrar aquí los platillos? Bueno, los precios son súper accesibles Aquí encuentra platos de 99 lempiras Así es Aquí un almuerzo También tenemos lo que es De lunes a viernes Lo que es Value Lunch ¿Verdad? Y que son precios cómodos Donde tiene la entrada de la sopa Tiene también lo que es Lo que es el refresco Y lo que es el plato fuerte Y aparte también un postre Ok, súper bien Héctor, también cuénteme un poco ¿Cuál fue la necesidad pues De crear un emprendimiento como este? Bueno, la necesidad viene Esto viene como un sueño ¿Verdad? Que gracias a Dios Pues se nos llevó Con un gran amigo Desde la infancia mío Que se llama Osma Santa María El cual somos socios En este proyecto Y pues gracias a Dios Se nos hizo Debido a que pues Yo quedé sin trabajo Y pues Con el dinero pues Que se me dio De mis prestaciones Pues decidimos Emprender este proyecto ¿Cuáles son? Porque sé que ser emprendedor Tiene sus obstáculos ¿Verdad? O sea, sus obstáculos Sus retos Pero también grandes satisfacciones ¿Verdad? ¿Puede comentarnos un poco? Claro que sí La satisfacción De poder ayudarle A la demás gente Por medio de De ofrecerle un empleo Básicamente aquí tenemos Seis familias ¿Verdad? Que gracias a Dios Se les puede ayudar A través de eso Yo creo que Dentro de todo Esa es la satisfacción Más grande Que a uno le queda El poder ayudar A el prójimo ¿Verdad? Eso definitivamente Es lo que Lo que más hemos valorado Nosotros Aparte pues del Poderle servir De buena manera A todos nuestros huéspedes Porque para nosotros No son clientes Son huéspedes Los que vienen aquí A nuestro restaurante Excelente Héctor Mire yo no sé usted Pero yo ya estoy Muriéndome de las ganas Por conocer los platillos Y sé que nuestro público Que nos está viendo también ¿Qué le parece Si comenzamos a verlo? Bueno empecemos Empecemos Ok perfecto Vamos a hacer Vamos a llamar a las muchachas Claro que sí Vamos a hacer la señal La señal del taco Para que vengan Y nos muestren Y nos comiencen a mostrar Pues los platillos Que tienen aquí En este restaurante Ubicado en la colonia Stevis Miren aquí viene la chica Con este platillo Que de verdad Se mira Delicioso Si usted está viendo Este video en este momento Y no ha comido Pues lamento decirle Que le va A abrir bastante El apetito Se mira riquísimo Héctor Claro Esto que vemos acá Son unos chilaquiles Esos son unos chilaquiles Es correcto Que viene cubierto Con una salsa verde Que está hecha De tomates verdes De chile dulce También lleva cebollina ¿Verdad? Muy rica Acompañada pues De mantequilla ¿Verdad? Ok Muy bien Esos son obviamente Los taquitos ¿Verdad? Esos son los tacos de res Que el Aquí el plus Que nosotros le damos Es que cada Cada taco Se sirve Con diferentes Picos ¿Verdad? Este es un pico de gallo El de cerdo Se sirve con un pico de piña Que es muy riquísimo También Lo que son Los tacos de camarón Que van acompañados Con su guacamole ¿Verdad? 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 Esa es una sopa azteca ¿Verdad? Sí, sí, sí Muy deliciosa Así es ¿Y lo que está al lado ¿Qué es? Ese es Ese es un chile Chile chipotle ¿Verdad? Que la acompaña Tiene un picor muy sabroso Ok Imagino que toda la gente Que es fanática del picante Va a encontrar aquí También comidita picante ¿Verdad? Por el sabor ese Típico de los mexicanos Claro que sí Tenemos variedad En lo que son los chiles Tenemos Chile de cabro Chile de caballo Que es Que la gente le ha gustado muchísimo Claro Un besototo A todos nuestros amigos mexicanos Que seguramente también Están viendo este video Y Héctor Estos son los cochinillos Estas son las cochinitas Correcto Esto es una entradita Son muy sabrosas Y estas son las famosas enchiladas Esta es la enchilada verde También tenemos enchilada roja ¿Verdad? Esto es algo de lo que tenemos del menú ¿Verdad? En el cual pues es bien extenso Claro ¿Verdad? Y se puede encontrar cosas muy deliciosas Cada platillo se viene exquisito Así es bien difícil La verdad ponerse a dieta La verdad que sí Más en esta época Donde todos queremos Pues empezar ya Con la lucha De bajar las libritas Pero bueno También vale la pena De vez en cuando Comerse algo rico como esto Y lo bueno también Es que tiene instalaciones Tanto dentro como afuera ¿Verdad? Así es Tenemos afuera Que está algo calor ahorita Pero tenemos también Adentro ya un ambiente climatizado Ok Perfecto Héctor De verdad Muchísimas gracias Por hacernos esta demostración Platíquenos también Un poco acerca del horario Que tiene la atención El horario de atención Es el De domingo a jueves De 10 de la mañana A 11 de la Perdón De 10 de la mañana De 11 de la mañana A 10 de la noche Y viernes y sábado De 11 de la mañana A 11 de la noche ¿Hay algún número Donde la gente También pueda contactarlos O pedidos a domicilio ¿También cuentan? Sí Tenemos por ejemplo Para llevar 9522-0987 Esos son nuestros números Pueden llamarnos Hacernos sus pedidos Y pueden pasar por ellos No hay ningún problema Nosotros los tenemos listos Y para la gente Que está pues aquí Dentro del sector También tenemos domicilio ¿Y redes sociales? Salsa y sabor HN Tanto en Instagram Como en Facebook Ok Héctor Y ahora quiero que dé Un mensaje final A todos nuestros espectadores Para que se animen Y vengan a probar Estos platillos Que se miran Deliciosos Yo no comienzo Yo no comienzo la dieta Todavía Bueno Invitarlos a que vengan A probar nuestros platos Que son exquisitos Están hechos Con mucho amor Amor de casa Realmente como pueden ver Con precios cómodos Que están al alcance De todos Y pues invitar también A la gente Pues que Que sueñen En emprender En poner su propio negocio Para que Pues pueda sentirse Es agradable Realmente Comenzar un proyecto De este tipo Y poder ayudarle a la gente Esa es la verdad Excelente Héctor Muchísimas gracias Y amigos A todos ustedes Los invitamos A que recuerden Compartir este video Dejarnos sus likes Y por supuesto Sus comentarios Y recuerden Que si conocen A alguien Que tenga un emprendimiento Una idea También original Déjenlo en los comentarios Hágalo saber Para poder ir a visitar Todos esos negocios Que están creciendo En San Pedro Sula Y también fuera de la ciudad Amigos Fue un placer Haber estado con ustedes Y será Hasta una próxima Edición